...a aquellas personas que por lo general han vivido decepciones... ...o se decepcionan a una persona por ese chispos... ...con quien haya caído de los vestidos de la casa... ...y, eso es la que es una cuesta, ¿verdad? ...ya fue... ...o en general hay jóvenes adultos que sobrepasan los 30 años... ...y creen que ya no se vuelven... ...vayan a ver... ...ya va a ser el chico en verdad... ...ya va a ser el chico... ...cuando Dios te va a dar alzada, hasta lo que sea, ¿eh? ...el noviembre 007... ...el imperioso... ...es una canción que todo el mundo sospecha... ...que son novios... ...pero nadie les puede comprobar nada... ...porque donde están en los filas... ...se vengan... ...y a la verdad es el disco, ¿verdad? ...y a la verdad es el disco, ¿verdad? ...y a la verdad es que... ...cuando... ...quienes verse... ...no va a estar... ...en la tierra... ...no... ...la cara a ver... 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 ...y que trae como pincis cerebro... ...a un poco... ...mucho que no se hagan con el Dios... ...mucho que no se hagan con el Dios... ...no es... ...cuando es... ...cuando es... ...cuando es... ...eso no veamos ustedes... ...el corazón de Dios... ...así que... ...el noviazgo... ...eterno... ...ahhh... ...ahhh... ...va a empezar a caer más pincelas por ahí... ...ya se ha quedado por aquí... ...elá... ...ya se ha quedado por aquí... ...ya se lo voy a poner... ...de lo mismo para mí... ...muchos pases... ...y nada de goles... ...a si ustedes tienen... ...o... ...o... ...no se... ...muchos pases también... ...y nada de goles... ...para que ustedes no se lo hacen... ...quince años de novios... ...y los otros... ...no se lo hacen... ...no se lo hacen... ...o... ...quince años de novios... ...y el otro no... ...que es el mismo... ...como de ellos... ...na más que ustedes no perder el tiempo aquí... ...como... ...es que ustedes no... ...cuando el que a quienes salgan... ...no... ...nos vamos a cantar... ...y voy a pedir tu mano... ...porque ellos... ...tengan... de la iglesia. Todos ustedes saben que, la iglesia nos van a escritir. ¡No nos quieren ir a la iglesia! ¡No nos quieren ir a la iglesia! Eso es lo que habíamos de ver. Está bien que haber tenciones en algunos casos en el Teatro del Círculo de Dios, pero, tampoco vamos a tener porque, acuérdate que no hay que halagar demasiado a las cosas, porque pueden ser felicitados por la iglesia que se lo repiten como Jesús, la esperanza que sea la bendición del corazón, y si tú vas a durar 30 años conmigo, ahora que antes de no, se haces prácticamente. Ahora, este otro no tiene palabra, pues a ver cómo le hace que continúe, o la otra me apagó, bueno, ahí con la pregunta bueno, pero si tienes que cuidar, ¡pollo a las flores! No vamos a hablar de esto ni más fuera, ni por emoción. ¿Sabes? Esos son algunos de los tipos de noviaos que yo por ahí estuve, viendo, yo te voy a ser tercero. Yo, personalmente, parecí por muchos besos, por muchos besos. Y este mismo, yo lo tengo que ser sincero, me creemos en él. Me arrepiento que Dios te ha perdonado, pero no siquiera que tú pasaras por aquí. Alguna vez en mi vida, si tú fuiste a lo que es, ya si me critico mejor de ahí a usted, es cuestión de Dios, y Dios y usted, yo no soy de la locura, pero alguna vez en mi vida, en mi vida, por la presión, tendré que castarme por obligación. Ahí sabe lo que es la presión, es que lo sabe Dios en el Cristo, que gracias a Dios, hay más trabajo, gracias a Dios, que gracias a Dios. Pero, unos diarios, fuera del propósito de Dios, te llevan al pecado. Y si te llevan al pecado, te llevan al pecado. Porque eres presa, fácil, porque están dando un derecho, te llevan al diabo, y el diabo va a ir, y te va a comer a ti, a tu novena. ¿Sabes qué? Uno de los monedos que yo mencionaba, en los sanabilidades, hay algo que no te mencioné, que como es tiempo de que estalle la bomba, cuando estalle una bomba, lastiman a muchas personas de alrededor, aquí es donde está en una bomba, no me van a caer uno, cuando está en una bomba, ¿qué pasa? Ahora acaba bastante. Si no, pregunten a los del metro, de Rusia, que ocurrieron como 30 años, como con él. Cuando alguno vea, porque fuera del propósito de Dios, y está en la bomba, por algún pecado, muchas personas pueden estar en las hermanas. Los sueños, los papás, los hermanos, y hasta los de la iglesia. Y eso lo hemos visto en otras partes. Yo conozco el caso de una banderita y un director de la banda, de una misma iglesia, que tuvieron relaciones sexuales antes del matrimonio, por tener un obviado fue del propósito de Dios, y se decidió en iglesia prácticamente. Así que, tienes que tener mucho cuidado de cómo estás llevando tu obviado. Pero te digo algo, cuando tú llevas tu obviado fuera del propósito de Dios, tienes que entender algo que depende de algo, de la sexualidad, de tu sexualidad. Y en la iglesia, en muchas de las iglesias, no sé todo el tema de la sexualidad, pues hay que van a decir si yo, de la sexualidad. Y ahí es la verdad. Yo prefiero, yo prefiero lo que yo quita aquí. Pero yo prefiero hablarle a mis jóvenes, en la sala, que se cuiden y hablarles de sexualidad, a quien quieran los que no son las velas, y pierden esta trama, de la escuela no se va a derrotar. Por eso, en esta noche, te prefiero hablarles de este tema, que es un poquito fuerte. Aquí ya se lo saben. En las escuelas, en internet, en los medios de comunicación, en la radio, donde quieras, tu novio, prefiero hablarles de la sexualidad, que llevan acá, para que digas, no, las declaro, a quien que no lo venga y te diga, eh, ¿qué es eso? Que como tú nos vas a contar con la que más concreta le tengas, va, ya ves, y más allá del corazón. Entonces, tú tienes que tener mucho cuidado con la sexualidad. ¿Pero qué es la sexualidad? Es un universo concreto, en el cual se viene aspectos tanto biológicos, psicológicos y sociales. Es un comportamiento. Todos batallan como vos. ¿Sí? A ver, ¿qué es la historia que hacen grandes? Tienen que tener una sexualidad, ¿no? Tienen que tener una materia de comportamiento. Los adolescentes batallan más por su sexualidad que nadie en este mundo. La sexualidad no es cosa de cultura, es cosa de cada quien. Pero en la cultura, te alimentan, o te alimentan la cabeza de manera diversa y transversal para que digan su sexualidad, como tú quieras. Por ejemplo, en Estados Unidos, es normal que tenga acceso a la matrimonio. En Estados Unidos, no es normal, pero como somos indicadores de lo de allá, ¡sabes! Si yo te pregunto ahorita, ¿en quién se quedó? O si ya vendió Alejandra de Castillo al otro pelado. Muchos de ustedes se agotaron. Quizás ustedes le están haciendo información a su sexualidad y a vos, ¿será? Porque todos ya se casaron. ¿Sabes? Yo te explico que estamos aburridos. ¿Eh? Tranquilos. Estamos cantando a la familia. ... Sin 40 años, ... Gracias por ver el video